Bienvenidos al video de curiosidades de las koalas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace a estas adorables criaturas tan especiales? Pues hoy lo descubrirás. Hábitat natural Las koalas son originarias de Australia y son animales muy específicos en cuanto a su hábitat natural. A diferencia de otros marsupiales, las koalas solo se pueden encontrar en las zonas costeras del este y sur de Australia, donde hay una gran cantidad de árboles de eucalipto. Dieta Las koalas son conocidas por su dieta a base de hojas de eucalipto. De hecho, consumen exclusivamente hojas de esta especie de árbol. Las hojas de eucalipto son tóxicas para la mayoría de los animales, pero las koalas tienen un sistema digestivo especializado que les permite descomponer las hojas y extraer los nutrientes. Hábitos de sueño Las koalas son animales nocturnos y duermen la mayor parte del día, llegando a dormir hasta 20 horas al día. Pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles de eucalipto, descansando o comiendo. Adaptaciones físicas Las koalas tienen algunas adaptaciones físicas interesantes. Por ejemplo, tienen una cola no prensil que les ayuda a mantener el equilibrio mientras están en los árboles. También tienen patas delanteras con dos dedos oponibles y patas traseras con cinco dedos, todos equipados con garras afiladas para trepar árboles. Reproducción Las koalas tienen una tasa de reproducción muy baja, lo que significa que tienen pocos descendientes durante su vida. Las hembras dan a luz a una sola cría cada año, que permanece en su bolsa marsupial durante seis meses antes de salir y trepar a la espalda de la madre. Voces únicas Las koalas tienen una voz muy característica y única. Aunque generalmente son animales silenciosos, los machos emiten un sonido parecido a un gruñido o ronroneo para atraer a las hembras durante la temporada de apareamiento, inmunidad a ciertas toxinas. A diferencia de otros animales, las koalas pueden ingerir hojas de eucalipto que son tóxicas para otros animales debido a una mutación genética que les permite procesar las hojas de manera efectiva. No beben agua Las hojas de eucalipto contienen suficiente agua para que las koalas no necesiten beber agua adicional. De hecho, las koalas solo beben agua en raras ocasiones, como en situaciones de sequía. Vida en solitario Las koalas son animales solitarios y no suelen vivir en grupos sociales. Sin embargo, es posible ver varias koalas juntas en un área con abundante alimento. Esperanza de vida Las koalas pueden vivir hasta 20 años en la naturaleza y hasta 30 años en cautiverio. Peligro de extinción Las koalas están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, enfermedades, cambio climático y otros factores. En algunas áreas de Australia, se estima que la población de koalas ha disminuido en un 80% en las últimas décadas. Marcas de nacimiento Cada koala tiene patrones de manchas únicos en su pelaje, que se forman durante su gestación. Estas manchas son como huellas dactilares y pueden ser utilizadas para identificar individualmente a cada koala. Visión pobre Aunque las koalas tienen una excelente vista durante el día, su visión nocturna es muy pobre. Sin embargo, tienen un excelente sentido del olfato y del oído para compensar. Diferencia entre machos y hembras A simple vista, es difícil distinguir entre un macho y una hembra de koala. Sin embargo, los machos tienen una glándula especializada en su pecho que produce una sustancia viscosa y oscura que utilizan para marcar su territorio. Apegadas a sus madres Las koalas jóvenes son muy apegadas a sus madres y suelen permanecer con ellas durante varios años. Incluso después de que se independizan, pueden permanecer en la misma área que su madre y compartir su territorio. Problemas dentales Las koalas pueden desarrollar problemas dentales debido a su dieta exclusiva de hojas de eucalipto. Las hojas son duras y fibrosas, lo que puede provocar un desgaste excesivo en los dientes y la formación de caries. Conclusión Y ahí lo tienes. Ahora conoces algunas de las curiosidades más interesantes de las koalas. Desde su dieta especializada hasta sus adaptaciones físicas, estas criaturas son verdaderamente únicas en el mundo animal. Esperamos que hayas disfrutado de este video y aprendido algo nuevo sobre estas adorables y fascinantes criaturas.